Estuve marcando anoche, ¿por qué no me contestabas? Quedamos en que ibas a controlarte, bájale. Voy para allá. Me estás estorbando, Danielito. Tengo que salir de aquí. No más que lo haga, me voy a desquitar de todos. Vengo a pedirles, a rogarles que por favor perdonen a Manuel. Espero que no nos tengamos que arrepentir de esta decisión. Este miércoles, al terminar Amores con Trampa.